Papá, ¿dónde estamos? ¿No crees que ya no quiero ser tu papá? Leon, así que yo, tu madre y la familia de Kevin los dejaron en la casa de las Tickhirls y sus secuaces. Y las Tickhirls y sus secuaces serán sus nuevas niñeras en vez de nosotros. ¿Y pero qué han hecho a vender a nuestros electrónicos en nuestras casas? Kevin, esta es la razón que ya no seremos tus padres y ellos ya no son los padres de Leon. Porque cada vez que tú y él estén castigados y se quedan en su cuarto. Ustedes dos siempre usan bicicletas para escaparse de la casa. Ustedes dos no conseguirán unas nuevas bicicletas. Ustedes dos son los dos peores hermanos mayores que jamás hayan existido. Sí, ustedes dos son los peores hermanos mayores que jamás hayan existido. Ahora dense prisa y salgan de nuestro auto. Este es un adiós para siempre. Leon y Kevin, no queremos a volver a ver a ninguno de ustedes dos. Hola Leon y Kevin. Mi nombre es Teresa Martínez. Y ellas son mis nuevas secuaces. Me llamo Erin Sánchez y soy su niñera. Me llamo Callie Smith y soy su niñera. Me llamo Kayle Peterson y soy su niñera. Me llamo Valentina Sánchez y soy su niñera. Me llamo Amber Manzano y soy su niñera. Me llamo Ashley Muñoz y soy su niñera. Me llamo Lili Álvarez y soy su niñera. Me llamo Connie Smith y soy su niñera. Me llamo Valeria Gibson y soy su niñera. Me llamo Sabrina Spelman y soy su niñera. Me llamo Kendra Nickel y soy su niñera. Me llamo Edna Manzano y soy su niñera. Me llamo Gemma Plata y soy su niñera. Me llamo Chloe Flan y soy su niñera. Me llamo Zelda Spelman y soy su niñera. Me llamo Gilda Spelman y soy su niñera. Ahora somos sus nuevas niñeras y vamos a demostrar su cuarto. Esta es tu nueva habitación. Mientras tanto vivirás con nosotras y ustedes serán castigados por siempre. Ahora quédense y vamos a comprar electrónicos y cassettes. Y ahora quédense aquí y no se muevan. Ahora pónganse a trabajar. Oh no. No podemos creer que las Tick Heardls y sus secuaces nos atraparon. Tienes razón Kevin. Nos atraparon. Odiamos este lugar.